MMOBURGER Bueno, les habla Cesar de MMOBURGER Hoy les voy a hacer un gameplay de Rappels Online Un juego que me lo pidió UserGTA Un seguidor de nuestro canal Y pues vamos a hacer un gameplay Y aquí vamos a crear un personaje Aquí ustedes pueden ver que tenemos Los Asura, Gaia y Devon Y pues vamos a hacer Gaia esta vez Que son los terrestres Y pues ustedes pueden ver que aquí les tira Un cuadro con las clases que pueden ser No muchos juegos tienen esta opción Entonces ustedes pueden ver como empiezan Y en lo que se convierten Eso es bueno Le vamos a dar siguiente Y pues aquí vamos a crear nuestro personaje Y pueden ver esta mujer toda hermosa Sexy Vamos a hacer Chava solo por eso Vamos a hacer Chava solo por eso Vamos a hacer Chava solo por eso Vamos a poner CISK Hijo de Puya Un ojo de... Bueno aquí tiene una cicatriz Vamos a dejarlo así Pelo Yo creo que la primera estaba mejor Vamos a dejarlo así como estaba Y el tono de piel no importa Y el tono de piel no importa Y también podemos seleccionar la ropa con cual empezar Entonces vamos a seleccionar la amarilla Le damos crear Bueno aquí ya tenemos creado nuestro personaje Solo le damos confirmado Y así entramos al juego Y vamos a ver que tal es Porque este es un first look Nunca lo había jugado Y espero que sea bueno Porque el juego es bastante viejo Ya tiene como sus 5 o 6 años Y... Y pues si Vamos a ver Yo siempre quise probar este juego Pero no se porque nunca lo descargue Así que... Vamos a saltar el intro Y vamos a empezar el juego pues Siempre nos sale este cuadro Pero siempre nos hace rama Y nunca lo leemos Uy pucha Que mini falta Que anda Y anda tacones todavía Bueno vamos a... Hacer la primera misión También quiero hablarle al guía Canopus Hijo Y pucha Nadie puede saltar Y nadie puede mover con doble de ACD Ni con las flechitas Solo es de... Le damos siguiente Bueno aquí nos pone a elegir una quest Creo que es esta guía First Hunt Aceptamos Y... Cerramos Eh... Misiones Aquí está Bueno aquí hay que hacer Pequeño gallo Pequeño gallo Eso significa que ir a matar gallos Bueno Vamos a ir a fornicarnos gallos Hoy vamos a... Comer gallos Para la cena Y este juego es bastante fácil Porque le dan puro clics Y bueno... Vino que ya... Solo mate un gallo Y ya subí a level 2 Yo... Tengo entendido que este juego Se basta... Bastante en grinding Y... Para los que no saben que es grinding Grinding es... Que ustedes se levelean Basándose... En matar... Estos mobs En vez de hacer misiones Entonces... Hay veces que... Grinding se vuelve un poco aburrido Pero para otras personas Puede ser bastante divertido Pero hay otros que prefieren hacer misiones Para levelear Y así pues Y... Vamos a... Aquí termina la mision Vamos a hablarle al guia Aquí seleccionamos una de estas dos Yo como quiero ser un... Picaro Vamos a seleccionar una Dirk Siguiente... 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 Es que vamos a... Hace esta... Sé que la caza parece fácil ahora Pero se necesitan habilidades para... Para derrotar los monstruos más peligrosos Body Learn Formation Level 1 primero Presione Alt S para abrir la ventana habilidad A continuación haga clic entre el elemento corporal para aprender Aceptar... Alt S Y no me sale nada Habilidades... Aquí esta B Ah bueno Entrenamiento cuerpo Esto se va a subir de un nivel Y eso era todo creo Si Estamos aquí Aquí esta Y pueden ver que... Al hacer misiones no nos suben niveles Más bien es más fácil ir a matar gallos que hacer misiones para la levelea Y... Aceptamos ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver... Pluma Aspera Espera Esto quiere decir que tengo que ir a matar... Más gallos Aquí como que no le gustan los gallos pues... Aquí como que no le gustan los gallos pues... Esto no parecen gallos, parecen demonios... Aceptamos Bueno... Vamos a arrancarle las plumas... Aceptamos... Bueno... Las misiones no son muy complicadas... Porque solo nos pidieron recoger 3 cosas... Hay otros juegos que nos piden... Conseguir 20... Je... Exagerado pues... Y... pues vamos a entregar la misión... Porque... Ya tengo a las 3... Y como que el juego ahorita ya no es tan popular... Porque... Pueden ver... Que no hay mucha gente... Al alrededor de nosotros... Vamos a seleccionar una balesta... Vaya... Vamos a una balesta... Siguiente... Vea el tutor... Eh... Tutor Sistina... Iniciará la siguiente fase de entrenamiento... Eh... Más... Hijo... Pucha... ¿Y dónde está este tipo? Acepto... Misión... ¿Dónde está? Misión... Bueno... Es que aquí es que le pasa... Me piden que vaya a hablar con esto... Y... ¿Dónde diablos está? Siempre hay que ir... Hay que ir para adelante... Ahí vamos a ver si le encuentro más adelante... Porque aquí no nos dice a dónde está... Ah... Eres muy talentoso... Para alguien... De la isla... De un hijo... De esa de Gai... Ay... Dios mío... Las tonteras... Pero ahí no nos dice a dónde está... Por aquí ha de estar... Ahí está... Correcto... Tenía razón... Siempre vayan para enfrente de ustedes... Eh... Las gráficas... No son muy buenas... Porque el juego... Es bastante viejo... Bastante viejo... Y... ¿Cómo se llama? Este juego... Fue lanzado por... Eh... G-Potato... Que son... Unos manes... Eh... Con... Bastante juego bueno... Así como ser... Fly for fun... Que es un juego bastante popular... Alots... Que... También es el más nuevo... Y... Bastante popular también... Con gráfica tipo WoW... Y este también... Que... Es uno de los más populares... Rappels... De G-Potato... Y... Estamos en una versión... Español... Porque... User GTA... Nuestro amigo... Me dejó el link... Solo para... Descargar el juego... Entonces... Gracias... Aquí lo estamos haciendo... Eh... La musiquita... Un poquito... No sé... Se repite bastante... El gameplay... Bastante fácil... Aquí... Háblame una vez que llegue... A... JLB... A saber que es eso... Fija... Un skill... Un skill... Unidad de goma... Aquí... JLB... Up... Se puede subir... Ah... Aquí dice... B... Ya soy 3... Y... Me pidió... Me pidió... Que llegara a 3... Cheque... Misión completa... Y... Pues... Vamos a hacer una misión más... Antes de terminar... Gaya... Un experto... Aceptamos esto... Y... Ay... Dios mío... Yo ni sé lo que hay que hacer... Misión... Vamos a ver... Eh... Que es lo que hay que hacer... Ahora es el momento... Para su primera prueba... Muéstrame... Que usted sabe... Como aprender nuevas habilidades... Tren... 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 Pucha... La habilidad de golpe... Level 1... Level 1... Fuerza ofensiva... Bueno... Suave... Tengo que subirle el level a todo... Aquí está... No... 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 Vamos a ver... Herido... Es que... Todas son pasivas... Ah... No esta... No... Subimos esta... Pasivo... No me gustan los pasivos... A mí me gusta... Golpear... Y este... Como no dice... Pasivo... Bueno... Vamos a probar aquí... Esto es lo que subí... Para ver si puedo utilizarlo... Los... Cerramos... Y vamos a probarlo... Ay... No ya... Este... Juanca me quitó la tortuga... Que le iba a pegar... Vamos a seguir con los... Pequeños... Puy... Eh... Seleccionamos este... Y... Pequeños... 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 Ah... Se me olvidó equiparme... La... El arma... Que me habían dado... Que es esta... Que es esta... Ahí está... Entonces... Vamos a probar otra skill... Bueno... Esta no se puede... Solo el... Herir... Jaja... Bueno... Bueno... Aquí ya llegamos al final del video... Por favor... Subscribanse... Denle like... Pidan su juego también... Y... Aquí les voy a dejar el rating de este juego... Entonces nos veremos... Vamos a seguir haciendo videos... Y... Toño va a seguir haciendo... Minecraft... Así que... No se pierdan el show... Nos veremos... Y... No tengan lag... No...